En el Departamento de Salud, en el condado de Wadkamp, ellos no están en la prueba de coronavirus de forma gratis. Cuando están en la prueba, no están en la feria, sino en el aeropuerto de Belihan. No tienen que hacer las pruebas deertades del deporte de información. El primer paso es Gameplay para allá número tres sesenta siete siete ocho seis cero siete cinco. Aquíieltad entonces, no están en la prueba de contacto del ciudadano en la CIM. yo no hablo español, que tú sabes, siguen notando cuando tú estás todo, una cubierta con una lluvia, que tú sabes, una cubierta te entiendo, ay yo no tanto en una cuchilla en internet, a cubicar, cubicar en internet, que yo callar test directly, te-est-t-d-i-r-e-c-t-l-y.com con una cubierta, que son una mayora, una máquina de internet, donde cuesta un correo electrónico que está registrando. no arena chin sand charlie código ya cuchando ya mi kida cuando citando ya chinchando ya mi kida cosita no a arurtar cuchando descubre boca mindo china yuvinha tuition carro siendo ahora saco y en només sin carro ahora está seguido señal Y yo, mi personal, no se ha hecho una salud pública, no se ha hecho una fecha que se ha hecho, no se ha hecho confirmar, no se ha hecho una cita. Y mi miembro de mi salud pública, yo que nací, no se ha hecho una ventana acá, no se ha hecho una cita, no se ha hecho una cita. Ahora, yo estaba en el cotonete, y yo, mi personalidad, no se ha hecho una cita. Y no se ha hecho una cita, ni se ha hecho una cita. Y el resultado, la coronavirus, lo que no lo he hecho, no me ha hecho. Y mi miembro de mi, cuando se ha hecho una cita, no se ha hecho una cita, no se ha hecho una cita. Y si esta bien, no se ha hecho una cita. y ahora hay un día que me corren a vivir yo con yendo ahora sigue caí también la departamento de salud cana chindo donde te entiendo sando ni ahora tu en caso cana negativo ya con en gacheta mini chando gana con ya yandika con yendo ahora ni sabas ahora tu chido ya chindo chino yubina cana positivo me corren a vivir yo con y gacha ya sando tanto con dentro be tichinu chico mi ki saco y canando chico mi chico mi chico mi chico mi chico